¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde coño está Bonnie? ¿Dónde coño está Bonnie? ¡No! ¡No! Chicos, bienvenados Bienvenidos A Five Nights at Freddy's Plus El juego prohibido de FNAF, lo han borrado de todos los sitios Se está hablando mucho de él No me sé mucho el lore, pero dicen que Da mucho miedo, me ha costado La vida conseguirlo, puede que sea un troyano Y que no sea el juego real, ¿vale? Puede que tenga un virus del tamaño de mi cabeza Ahora mismo me tiro en el PC, pero mientras que lo pueda jugar Merecerá la pena Help Wanted Freddy's Fazbear Pizza Vale, bueno sí, el lore Creo que no cambia mucho, la verdad Hello, hello, hello Coño, gráficos, ¿no? Presiona X para usar el detector de fantasmas ¿Qué? Buah, no tengo ni idea Pero no te explican nada De qué tienes que hacer Anomalía número 1 Anomalía número 2 Vale, me han contratado para detectar anomalías En la pizzería ¿Derecha? ¿Qué pasa a la derecha? ¡Eh! Anomalía número 1 Acabo de ver una cabeza detrás de la puerta, ¿eh? Acabo de ver una cabeza detrás de la puerta ¿Qué está pasando? Creo que solo... ¡Eh! Vale Me queda una anomalía, chicos Una anomalía Eh, eh, eh ¿Si hago así? ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Hello! ¡Hello, hello! ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! ¡Uh, está currado, eh! ¡Está currado! ¿Sí? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Vale Os voy a traducir, ¿eh? Sí ¿Esto qué es? No que arrastrar No vale con cliquear Vale Hay que seguir los alipatrióricos Ver quién ha empezado con los asesinatos Y... No me he enterado de nada, tío Oh, fuck Ok Estoy jodido 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 Eres la primera noche Supongo que tendré que... ¿Ah? Le he dado el escape, tío Me cago Espérate Siempre me pasa lo mismo Con los juegos de FNAF Le das el escape y la cagas ¡Otra vez! Ok, tío Me han contratado porque El que trabajaba aquí antes Murió Cómo no Hace dos semanas Hace unos años tuvimos otra pizzería Encontraron a niños dentro de los animatrónicos ¿Cómo? No se le entiende nada, gente O sea, mi trabajo es Encontrar al animatrónico Que ha empezado Con los asesinatos Eh... Me... Hola ¿Y por qué tengo tan poca batería? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se gasta la batería, gente? ¿Y cómo coño miro aquí dentro? Porque aquí no veo nada No puedo encender ninguna luz ni nada, eh O sea, la única manera que tengo De ver si hay alguien aquí Es por estas cámaras, supongo Aunque están muy oscuras, eh Ver a alguien aquí... Cuidado Difícil, difícil Vale, aquí obviamente Si enciendo esto Supongo que aquí estará Foxy, ¿no? Ah, espérate A este extremo también tengo... ¡Oh! Aquí también, loco Ah, o sea, aquí puedo ver Si... Ah, esto es como la entrada No O si esto es una ventana O esto es una puerta, gente Vale, están los tres juntitos siempre, eh Mírales Antes me estaban mirando Y ahora están en plan Haciendo como que no ha pasado nada Estoy perdidísimo, eh No he explicado nada El pibe este Aquí no veo nada de momento Ok ¿Esto qué coño es? Aquí hay como algo Vale Estos son los baños O creepy tener cámaras aquí Pero bueno Aquí no veo nada El ventilador, Rubius, apágalo ¿Qué dice ese animal? Acabo de escuchar algo, eh Acabo de escuchar algo, gente No estoy memeando No estoy memeando Me cago en su puta madre Espérate Esto enciende la luz de aquí ¡Ah, que la encienden también! Hostia, me acabo de dar cuenta Dios, me tengo que girar entero Para encender la luz Es una fumada, eh Fíjate en la tres ¿Qué pasa en la tres? Uy Password Vale, hay una contraseña aquí Que claramente la gente va a intentar espolearme Pero voy a intentar ser legal y no leerlo Ay, Dios, tío Son las 4 AM, tío Y no ha pasado nada No tengo contexto de nada Vale, Bonnie está a punto de hacer el concierto de su vida, eh Estamos chill ¡Hombre! Compañero Mientras que no vengas aquí, todo bien, todo bien Vale, primera noche en 3 2 1 Y 0 Yay Oh, que guay con el relojito Mola Hello Hello, hello Vale, voy a escucharle A ver qué dice Has recibido mi reporte ayer De anoche Sigue con el buen trabajo ¡Ya está! No me da No me da No me instrucciones el cabrón Mamá huevo Eh, vale El único que está aquí ahora es Freddy, eh Hostias Ya van a empezar a menearse chica Eh, Bonnie Foxy La que te cuento ¿Dónde está la peña, gente? ¡Ay, Dios! ¡Le he dado a escape! No puedo más No puedo más No puedo más Dime que no tengo que Vale, dejo esta cámara por aquí No se ve nada más a la izquierda, ¿no? Se ve a mi cuarto Vale, vale Esta mecánica está guay Se pueden ver las cámaras de un lado para otro En estas se reinicia, eh Se reinicia, se reinicia A lo largo se reinician Vale A ver Empezamos oficialmente, chicos Aquí no hay Nadie Es solo Freddy ¡Hombre! Maguina Vale, está lejos todavía, eh Ah Hola Vale Está avanzando, está avanzando, está avanzando Vale, Foxy está saliendo Bonnie se está acercando Chica Chica Mami Acabo de escuchar Ay, 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 ay A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha A mi derecha, a mi derecha, es posible Aquí no hay nadie Vale Bo, 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 boni Cierro, cierro Cierro, a tomar por culo A tomar por culísimo Cierro aquí Cierro aquí, aunque esto va a chupar energía Que flipas, ¿no? Vale, sigue ahí Se está meneando Está en plan esquizofrénico Vale ¿Todo bien? Tutu bam, tutu bam Chica, chica, ¿dónde estás? Dame una tarta Por favor Chica, chica, ¿dónde estás? Dímelo O te doy por atrás ¿Cómo? Vale, ok, está aquí ¿Qué significa esto? ¿Tengo que cerrar la puerta o espero? Ostritas Está aquí, ahora sí Oficialmente está aquí Oficialmente está aquí Y ahora Tengo que vigilar Que chica no venga aquí Vale Chica Estás un poco bizca ahí, hija A ver si Ven y te lo arreglo Pero de chills, ¿eh? No quiero nada de sustos ni mierdas Estoy consumiendo un majo de energía, gente Creo que debería de abrir ya, ¿eh? Vale, no se escucha cómo se va, creo yo, ¿eh? Como en el otro Juego que jugamos recientemente de FNAF Vale, Foxy cada vez asoba más ¿Esto qué significa? ¿Esto qué cojones significa? ¿Qué tengo que hacer? Vale, se ha pirado Se ha pirado Está lejos, está lejos De momento no me molesta Así que voy a abrir la puerta Barabim Aseguramos Barabam Vale, ah Estamos joya, gente Estamos joya Ha sido... Vale Explicación No tengo ni idea de qué ha pasado ahí Sinceramente hablando Tengo que dejar la puerta mucho más tiempo cerrada ¿O qué? Creo que cuando entra estoy jodido, ¿eh, chicos? Vale, y sigue estando la cámara esta Que no sé dónde estará el código Tiene que estar... Ah, ah, eh Chiqui, ¿tú tienes el código de la cámara 3? Vale, acabo de recordar que hay un código que solo los fans de FNAF conocen, los reales fans, no los fake fans, como otros Que es el 9284, que significa los días que ha estado vivo el señor demorado, ¿vale? Así que vamos a meterlo, a ver... Creo que es el 9284 8284, o sea... ¿Qué ha pasado? No le he dado el escape, no le he dado el escape Ah, ¿se ha cerrado solo? Así por dar una hostia... No, no volver a usar eso, ¿eh? Yo creo que si meto el código me mete al menú Es un easter egg para que veamos al Golden Freddy, pero... No le podemos mirar mucho Springtrap, no Golden Freddy Ah, pero es que tú acaso no viste la teoría de que Springtrap es Golden Freddy Un saludo Aquí no veo nada Vale, Foxy está asomando la patita Cuidado con... ¡Ah, esa! ¡Hala! ¿Chica? ¿Chiqui? ¿Chuki? Vale, la cámara 7 es la cocina, entonces Claro, todo tiene sentido, chicos ¡Oh! ¡Hostia puta! Me van a hacer... ¡Oy, oy, 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 oy! Tengo que mirar a Foxy, tengo que mirar a Foxy ¡Oh! Freddy, vale, Freddy está bien Foxy está... ¡Bécil! No avanzan, ¿eh? No avanzan No quieren avanzar, no quieren avanzar, no quieren avanzar, no quieren avanzar No quieren avanzar, no quieren avanzar, no quieren avanzar No quieren avanzar ¿Dónde coño está Bonnie, tío? ¿Las risas? Esa risa ha sido de... ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! 5 AM, voy a dejar esta puerta cerradísima No pienso abrirla en 5 años, cabrón 5 AM, 15% Lo voy a conseguir, la leyenda del gaming Atentos Dios plan Un saludito ¿Vale? ¡Hello! Vale, tenemos que escuchar esta noche, 100% Tengo buenas noticias Tengo malas noticias Tengo malas noticias No me he enterado de nada Continuemos ¿Qué? ¿Ya? Hostia puta Quiero verle, quiero verle la cara, quiero ver la cara Quiero ver la cara al guarro este Quiero ver la cara, aparece, aparece ¿Qué? No, no se ve, ¿eh? Creo que hasta que no se vea No hace falta meterlo, ¿eh? Me cago en puta madre Vale, aparece en la ventana antes de llegar a la puerta Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo Facilísimo este videojuego Vale, ya se ha ido, ¿no? Se ha ido claramente Va, aquí no hay ni Dios ¿Y aquí? ¡Adiós, puta! Vale, tengo que checar Foxy, rápido, rápido, rápido Foxy, 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 Foxy ¡No! ¡Foxy está fuertísima! ¡Hor, hor, ho, hor! ¡Hor, hor, hor! ¡Oh, no, 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 no! Levanto este ya, ¿no? Me la pena Oye, y Federico Fuera de coña, está tardando mucho en ¡Me cago en Dios! ¡Rápido! O sea que me venían Bonnie, Bonnie y Foxy a la vez, ¿eh? Menos mal que he cerrado la puerta Tengo que asegurarme de que se han pirado, ¿eh? Dime que se ha ido, ¿dónde está Bonnie? No veo a Bonnie, ¿eh? Eso me preocupa ¡Ay, ay, ay! Eso era Freddy, eso era Freddy Acabo de ver a Freddy Acabo de ver a Freddy ¿Dónde cojones está Bonnie? Bonnie, sí, está la puerta, ¿eh? No le puedo abrir ni de coña, le puedo abrir, gente Ni de coña Ni de coña Estoy consumiendo una cantidad de batería Pero vamos, que me va a llegar una factura de la luz Este mes, que flipas Aquí sale el reloj, gente Aquí sale el reloj, míralo Puedo ver exactamente la hora que es ¡Hor! 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 ¡Gonorrea! ¡Gonorrea! Tendría... Iba a cerrar justo, tío Iba a cerrar justo Voy a hacer así, ¿vale? Para que podáis ver los vlogs vosotros también ¿Qué os parece? A mí me parece un trato de puta madre, ¿eh? Oye, chica ¡Gordí! ¡Gordi! ¡Ajá! ¡Foce Freddy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no me deja cerrar? ¡No me deja cerrar! ¡Gente! ¡No me deja cerrar! ¡No puedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué coño pasa, hijo de la gran puta? No me deja cerrar, gente. Se ha bogeado mazo esto. Se ha bogeado mazo esto. No me lo puto creo. Eso es que a lo mejor está Freddy ya, ¿eh? A lo mejor está Federico diciendo... Eso era. Vale. Si veo los ojos de Freddy en la cámara 9A o 9B, tengo que cerrar la puerta a Zap. Suena en el 7, ¿ves? Vale. La que te cuento se ha ido ya. Vale. Federico está en la cocina. ¿Qué hago yo ahora? Coño, va a venir el tonto polla a correr ahora. Vale, no. Estamos Gucci. Estamos Gucci. Vale, cuidado. 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 Tengo a Freddy por la derecha. A Bonnie a punto de venirse en mí. Eh... O sea, a mí. Hacia mí. No sé a dónde coño está Freddy, pero no le veo los ojos aquí. Así que lo voy a ignorar. Vale, todo está Gucci de momento. Voy a fiarme de mis skills y voy a hacer 1, 2, 3. Boom. Voy a hacer 1, 2, 3. Boom. Se... Vale. El sonido ese es... ¡Ajá, ajá! Acabo de ver a... ¡Ajá, ajá! Acabo de ver a... ¡Ah, en la cámara 7! ¡Acabo de ver a Freddy! ¡Ajá! ¡Pues estaba en Cuba! ¡Estaba en Cuba! ¡Estaba en Cuba! ¿Lo habéis visto todos? A mí me van a llevar preso hoy, eh. A mí me llevan preso. ¿Era Golden Freddy? Ah, el que he visto en la 7 era Golden Freddy. Claro, pero entonces Freddy en la normal... O sea, el Freddy normal ¿dónde está? Porque no lo he visto tampoco. En el 7. Está en el 7. Cocina, cocina, cocina. Oído cocina. Oído cocina, gente. Oído cocina. Confirmado, no tenemos nada aquí. Son las 3 AM. Esta noche está siendo la más fácil de mi puta historia, eh. No he visto juego tan fácil. No escucho nada. Voy a cerrar a la derecha. Puede que esté Federico por aquí ya, eh. Voy a holdear, eh. Voy a holdear, voy a holdear. Voy a chequear dónde está Bonnie. Voy a chequear dónde está Bonnie. Bonnie está en 8. A puntito de... ¡Coño! A puntito de crema, eh. A puntito de crema. ¡Ay, Dios mío! 37% chicos. Bonnie se ha tenido que ir ya a Cuenca. Si no me equivoco, perfecto. Cerramos esto. Abrimos esto. No consumimos. Nada que no sea... ¿Dónde coño está Freddy? ¿Dónde cojones está Freddy? Por Dios, cuánto me queda José Francisco. Eh, eh, eh. 20 segundos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿10? Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Facilísimo. Lo que más me confunde es encontrar a Freddy, tío. Y saber dónde está Freddy. El resto lo tenemos bastante controlado ya, eh. ¡Oh! Pero déjame escuchar el lore, eh. Déjame escuchar el lore, no me hagas esto. Chat. Tengo una teoría, ¿vale? Dejar la puerta de la derecha cerrada todo el rato puede ser Dios plan. Y os voy a explicar por qué, ¿vale? Vale. Por la puerta a la derecha es donde más se me complica el tema porque... ¿Dónde coño está Bonnie? Continúo. La puerta a la derecha es la más complicada porque siempre va a venir Freddy por ahí. Si os dais cuenta, nunca hemos visto a Freddy veniendo por la puerta a la izquierda. Así que si me mantengo vigilando la puerta de la izquierda constantemente para que no entre ni Bonnie ni chica, hemos triunfado en esta vida. Creo que voy a llegar a un H5, eh. Con esta estrategia. La, 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 la. Tres, dos. A ver, en mi defensa diré que no. O sea, ha sido el mismísimo Prisas aquí, eh. Bonnie aquí ha sido el mismísimo Prisas. Pero creo firmemente que mi, mi, mi estrategia va a funcionar, eh. Tres, ¿qué dices? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Vamos a abrir un tipo de suerte de sexto, eh. ¡No! ¡No! ¡Qué mono! ¿Puedes dejar de mirar? Mi estrategia se le funciona si consigo cerrar la puerta a partir de la una de la mañana, ¿vale? Vamos a intentarlo. Me la estoy jugando, eh. Una y media yo creo que está bien. Una y media yo creo que está de puta madre. Vale. Vale, a menos cuarto, menos cuarto, menos cuarto. A menos cuarto prometo que lo cierro. A menos cuarto prometo que lo cierro. Tres, dos, uno. Lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Dios, el timing Justo empezaba a sonar, tío Wow, de puta madre, gente Dos AM con 61% de batería, eh Dios plan Dios, como consume la batería La virgen, tú Foxy chupabazo, cabrón Creo que está aquí Foxy No, no está, no está, calma Calma, calma, calma No está, no está, no está No está, chicos, no está ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde coño está Bonnie? ¿Dónde coño está Bonnie? 36% 4 AM Fuck Esta tontería no se ha consumido mazo, eh Yes ¿Pero qué es? Está tomada, gente Hola ¿Hola? ¿Cómo consume tanto la llegada de Foxy, tío? Creo que tengo que observar más a Foxy Y si observo a Foxy Si observo a Foxy está No, no, no Vale, no puedo hacer nada No puedo tocar nada Si no Necesito hacer esto, chicos Si quiero ganar, necesito hacer esto O sea, no la he abierto en media hora La primera vez que la abro y está ahí Está pasando algo, ¿vale? Estamos perdiendo por una simple razón Foxy nos quita mucha batería cada vez que viene a la puerta ¿Cómo evito que el pibe venga? Mirándole fijamente o haciendo así Haciendo así Esto le afecta en algo Ajá Tengo que mirarle En esa cámara para activarlo, ¿sabes? No puedo no evitar hacer eso Vamos 2AM, 59% Dime que son casi las 3 Vale, vale, bueno Bueno, está mal este try Llevamos más de la mitad de la noche Y tenemos más de la mitad de la batería Estos son Factos 3, 2, 1 Bonnie me la pelea Creo que Bonnie siempre le puedo escuchar Según mi teoría Bonnie siempre hace ruido antes de ponerse cerca Como ahora Pero ahora no viene Jara, jara, jajara Jara, jara, jajara No, 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 no A mí no vas a tocar la polla tú, eh A mí no vas a tocar la polla tú A mí no vas a tocar la polla tú Ok, tío Ok, tío No ha hecho ruido Literalmente he flasheado dos veces Para asegurarme de que no estuviera ahí y no estaba Ah, jajara, jajara, jajara Aca, no, 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 no Acabo de checar las luces No estabas aquí, cabrón Acabo de checar ¿Qué hago? Necesito recomendaciones ya, por favor Porque obviamente esto no está funcionando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bonnie estará aquí, ¿verdad? ¿No ves? No hace falta Uno, dos, tres Uno, dos Tres Uno, dos, tres Uno, dos Tres Uno Odio que no se le escuche, tío Ahora con la risa de Freddy y tal No se escucha cuando Cuando chica está con los artilugios Con las sartenes Y eso, ¿sabes? En la cocina no se le escucha 22 Es que es una fumada, tío, lo que te quita, eh Es una auténtica locura, tío Lo que te quita este animal ¡Aaah! ¡Cada puta zorra! ¡Me he escuchado ya! Lo estaba haciendo perfecto, tío ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué no te callas ahora? No se calla nunca, tío No se ha escuchado ni una puerta, eh Como ahora ¿Ves? Ahora se ha escuchado la puerta y no está Y no está Algo falla aquí El sistema Porque se escuchan las puertas Pero no vienen ¿Por qué? ¡Aaah! ¿Por qué no se ha escuchado nada ahora? ¿Lo he escuchado vosotros? Yo no he escuchado nada, tío Yo no he escuchado nada, tío No puedo más La cocina, la cocina, la cocina Oído cocina, oído cocina, oído cocina Jar, 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 jajara Jara, jara, jajara Jara, 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 jajara ¡Ay! Jara, 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 jara Hor, hor 5M Dios, que va a venir el gordo animal de granja este Hay que cerrar, hay que mirar siempre, ¿no? Para que venga, para activarle la avenida Vamos, vamos, vamos Cerda, vamos Vamos, vamos Vamos Dios Estoy en la puta zona, gente Estoy en la puta zona, ya, ya, ya Los tengo calados a todos, cabrones La noche 5 me la hago la primera, eh Estoy en la zona Vale, a ver qué me dicen La llamada más importante de mi vida, eh, chicos Que me suban el sueldo, por favor Solo quiero que me suban el sueldo Hello Hello Oh Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 3 Bien, bien, estamos manejeando a Foxy muy bien, eh 1, 2, 3 Jara, jara, jajarana Jara, jajara, jajara Vale, ya, ¿ves? Por descuidarnos un poquito Foxy descuido 3 Puerta derecha abierta, boom 2, 3, boom 1, 2, 3, boom 1, 2, 3, boom 1, 2 Suena muy cerca, pero no tanto, ¿no? Ah, nada, nada, aquí no hay ni Peter, ni Peter ¿Y si me quedo en esta room con la puerta cerradita, cerradita, cerradita? Puede ser, a lo mejor para la noche 5 sí que funciona esto Jajajajajaja Cógeme No puedo más No puedo más Tres Uno, dos, tres Cuidado aquí, cuidado aquí Cuidado por la banda, por la banda, por la banda izquierda Por la banda izquierda Por la banda izquierda, por la banda derecha No tengo, no tengo, no tengo Uno, dos, tres 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 Cuidado Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Hostias, uno, dos, tres 1, 2, 3 Me voy a fiar de que se ha ido Hasta el lado 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Brother? ¿Es realmente tú? ¿Brother? Tengo miedo, hermano Pensé que nunca más te volvería a ver Mírame Look at me, Héctor Seis años han pasado Ha sido doloroso Cogiste este trabajo para encontrarme Ah, el que asesinaron era mi hermano Estos robots son como yo Estos niños fueron asesinados como yo No recordamos quién fue Pero, ¿lo sabes tú? Aquí me tiraron Ah, me echaron de aquí Pero siempre volveré Por favor Quema este sitio Sálvame y salva a mis amigos Creen que tú eres el asesino Pensaron que el anterior guardia también era el asesino Gracias Wow Gran juego, chicos Muy fácil para mí, pero gran juego Gran juego One hundred twenty dollars Dios Mi primera chamba G-G's G-G's, chicos Facilito Hello Hello, hello Sus, 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 suscríbete Y dale a like si quieres Sus, 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 suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni